¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel. En este vídeo les traigo unos conjuntos de juego con trenes a control remoto. Este juego de tren se llama la cerrería del río y también les traje un pack más pequeño solo con locomotora y un vagón. Esto es el control remoto con el que vamos a manejar el tren y miren lo grande que llega a ser después de montarlo. Hay más de dos metros de vías de tren. Wow, vamos a sacar todo de las cajas. ¡Suscríbete al canal! Oh wow, miren a eso. Viene con una alfombra de juego gigante. Aquí hay el contenido de la caja. Fíjense a todas estas vías. Hay también una sierra de la cerrería y esta vía con gran salpicadura de agua. Wow, hay un puente y una locomotora con dos vagones. La locomotora y los vagones tienen un imán y así se pegan uno al otro. Las ruedas de la locomotora son de goma. Y aquí por encima tiene el botón encendido apagado. Este set de trenes es compatible con las vías de tren de madera. Esto es el control remoto. Miren que igual tiene la forma de una palanca de cambios. Y así se va por detrás, así se para, así se va por delante y así aumenta la velocidad. Y aquí hay dos pequeñitos troncos de madera que tienen un imán adentro. Aquí por arriba el botón encendido o apagado. Y como que es una locomotora amarilla, el control remoto es también amarillo. Con estos trenes podéis jugar a modo manual o a control remoto. Si dejáis el botón apagado de la locomotora, entonces el trenetito es a modo manual. Y podéis empujarlo por las vías. Y si está entendido, significa que tenemos que usar el control remoto para manejar el tren. Bueno, pues si lo tienen todo ordenado no va a durar mucho. Por primero, os aconsejo que preparen este tipo de puentes para sostener las vías. Por este lado vamos a tener la cerrería. Las cerrerías suelen hacerse al lado de los ríos porque después de cortar los troncos de madera, no tienen que preocuparse con el transporte de los troncos. Si no, solo hay que dejarlos que floten por encima del agua. Ahora vamos a ver cómo va nuestro trenecito. ¡Guau! ¡Hace como un tren verdadero! ¿Habéis visto cómo lo he parado? ¡Más adelante! ¡Ah! ¡Hemos olvidado los troncos! ¡He parado el tren! ¡Qué guay! Vamos a cortar leña con la ayuda del tren. ¡Que guay! ¡No! ¡Increímos tu tren. ¡Vamos a cortar leña congelar! ¡Gracias! Y aquí está la estación de tren. Vamos a recoger la carga de madera. ¡Gracias! Bueno, nos vemos, me voy a traer más leña. ¡Jijiji! A ver ahora, este otro tren necesita amarillo. ¡Uuuh! ¡Tiene otros sonidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!